...y un consejo de ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El estado de alarma es un instrumento de nuestro estado de derecho, recogido por nuestro testimonio para empezar. ¿A dónde te crees que vas? A dar una vuelta con esto, ya te lo dije. No, tú no sales. ¿Cómo? ¿Pero si me dijiste que sí? Te he dicho que sí y ahora te digo que no. Sorpresa. Pero mamá, si me están esperando todos. Pues que se esperen. ¿Y les han dejado salir sus padres? Así nos va. Es que la gente no ve las noticias. Estado de alarma. Estado de alarma. Anda ya, mamá. Es el lunes. Estamos a sábado. No jodas. Esa poca niña. Ahora ni coronavirus ni leche. ¿Qué hace en casa por bocatas? ¿La ves que aprendemos? Yo flipo, en serio. Me amargas la existencia. Sí, sí. Todo lo que tú quieras. Una mierda de vida. Pero bueno. Esto es igual que vivir en una dictadura. ¿Pero qué sabrás tú, dictadura? Estanda, cállate. El estado de alarma es un instrumento de nuestro estado de derecho. Mierda de coronavirus. A tu cuarto. Con tal de no verte la cara, nos tendré yo la culpa de que hay una pandemia mundial. La que, desgraciadamente, está sufriendo el mundo y también nuestro país. ¿Dónde estás? Te llevo esperando diez minutos, tía. ¿No hay tías que bajabas ya? Sí, pues todos habidos montaditos al coger sitio y estoy sola. Además, el parque de este de tu barrio no me gusta nada. ¿Puedes no tardar, por favor? Vale, hay que poner un tío muy raro, así que dátete el pato, por favor. ¿Cómo que no bajas? ¿Qué coronavirus? ¿Pero qué dices? Supongo que está paranoica, ¿eh? Oye, eh... Mira, yo paso, me tiro pasando tiempo con el coronavirus ese. Oye, ey, ey, ¿son tuyos? Bueno, que no se ponen con esta vida. Espera. ¿Y si tienen coronavirus? ¿Seguro que ya no has dejado ya a propósito? Perfecto. Ahora, solo que toques la nariz. Papel higiénico al más alto que haya, dos botellas de aceite, cuatro kilos de pollo, veinte hamburguesas, cinco paquetes de queso, quince litros de leche, cuatro cajas de galletas, dos cajas de guantes, tres botes de hidroalcohólico, todas las unas carillas que puedas, veinticuatro huevos, varias tabletas de chocolate, frutas y consigues, pimientos si quedan, cebollas si hay, diez paquetes de pasta o varias latas de atún. ¿Pero esto es el coronavirus o un apocalipsis también? A mi madre se le ha ido la pinza. ¿Qué? ¿Esa es la fila para entrar? Mami, no puedo venir otro día, es que hay mucha gente. que sí, que vale, que ya lo he entendido. Suerte. Primer día de estado de alarma. Pedimos a todas las personas que se queden en sus casas y solo salgan a la calle para necesidades básicas. Mami, ¿qué tú quieres? ¡Impieza general! ¿Puedes quitar esa mierda? Tú podrías ayudar, te vas a quedar en los clics de día, si sentas más de nada. Pues yo puedo, ¿sí? ¡Venga! Las identitas generales son súper emocionantes porque encuentras cosas que no sabías que tenías. ¿Cómo sabes en cuántas mil horas? O cambias esa actitud, van a ser quince días y muy largos. Lo van a ser igualmente. Positivismo. ¿Con una pandemia mundial? No te lo tomes así, te manté lo como quince días de heladas. ¿Quince? Bueno, no hace falta que lo hagas todo bien. Vas a tener tiempo de sobra. ¡Ah! Y quita la música. Coge un trapo y la quito. Si no, déjame irte tranquila. Mamá, no había papel higiénico. Pues sí, claro que miré bien. Dos señores estaban peleando por el último paquete. Tenía que haberlo grabado. Pues claro que corrí, pero si parecía la guerra. Bueno, que de todo lo que me pediste, cuenta con la mitad. Mascarillas, nada. Gel, nada. Y guantes, nada. Bueno, y casi me he peleado con un señor por el pollo. Cogí, cogí todo lo que fui viendo, como pude. Oye, encima, pues claro que se compra. Pues haber venido tú, lista. No, y me encuelga la tía. Yo flipo. ¡Carlota! ¡Carlota, venga, que solo estoy y tienes que prepararte para la creación live! Voy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquila, no me hace falta que ver este señor. Una leche, se me olvidó, tengo que ir a comprar. ¿No fuiste ayer? Ay, fija, pero es que se me olvidó, que son muchas cosas. Pues los padres de Belón han hecho compra una vez, no todos los días. Eh, ahora resulta que los pacientes de esa niña son más prudentes que yo. Que sí, encima que dejaron salir el sábado sabiendo como estaba todo. Que sí, vale. Venga, Carlota, date prisa. que sí, vale. A mí no ves que los tengo cuantos tontos, eh. Que sí, vale. Venga, vamos. Para una vez que se puede ir en clase, ama. Bendita paciencia, no nos queda ni nada. Bueno chicos, vamos a esperar a que estemos todos y os explico las funciones del Zoom y cómo daremos la clase. Hola. ¿Hola? ¿Se me oye? Ahora no me voy al micro. ¿Mamá? ¿Qué? Que esto no va, no me funciona el micro. A mí te me cuentas, yo no entiendo cómo va esto. ¿Y papá? Haciendo la compra. Joder, con la compra. Pero no hay clics que no se podía ir. A mí me falta. Ya, ¿y qué hago? Y yo qué sé. Pues así no puedo dar la clase. Pues sin hablar, que así te concentras mejor. Ya, ¿y si me pregunta el profesor? La maldita tecnología. Vamos a ver, salgo y vuelvo a entrar. Permitir. Pero vamos a ver si le doy otro permitir porque no se oye. Bueno, genial chicos, ya son todos. Tengo a todos vuestros micrófonos silenciados para que no sea un calidad de sonidos, ¿vale? Bueno, iremos abriendo los libros según tengáis que intervenir en la clase y no le deis a compartir pantalla salvo que os lo pida y queda prohibido grabar la sesión. Esperad que todos estéis bien. Bueno, vamos allá. Tema 10, abrid el libro por la página 67. Por fin. No hay quien respire con este, en serio. A ver. Me echo aquí los zapatos, un pelín que si no lo botea demasiado. y ahora el este. Vale, perfecto. Y ahora, bueno, claro, para si toco el gel, que está extremadamente incontaminado, cuando he tocado el bote del gel, se me ha echado gel antes, coronavirus. Tengo coronavirus. menos. Vale. Voy a quitar los guantes y así no contaminino nada. A ver. ¿Cómo va esto? Mierda. Mierda, ahora estoy quedando con calcetines y me voy a estar pensando con las zapatillas. Esto es imposible, mira. Me pego en la ducha y ya no va. Ha pasado la primera semana de confinamiento. Por favor, permanezcan en sus casas. Entre todos podemos con esta pandemia. Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Patric Jordán y hoy os traigo un workout bailongo con la canción de Maluma. Madre mía. Siete, seis, seis, ¿no? ¿Vete seis? Es que atimando la patriesa. ¿Y otra vez? ¿Y otra? Pide tanto, salto, pie atrás, salto. No lo estás haciendo bien. No, lo estarás haciendo tú mejor, que no haces nada. Venga, que hay que moverme, oírse. Ahora, mira, fin, adiós, vida sedentaria. Pues yo soy madre de la vida, es Pat. Sentadilla, sentadilla. Venga, venga, que tú puedes. Yo puedo con todo, todo, todo. Muy bien, ahora solo te quedas repitiendo todo desde el principio. Todo. Tranquila. Estás chupado. Sentadilla. 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 No, 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 tengo que seguir. Venga, que yo puedo. Noticia de última hora. El gobierno de España amplía 15 días más el estado de alarma. El número de contagios sigue aumentando. Desde aquí, queríamos agradecer a todos los artistas que amenizan nuestras tardes de forma solidaria con sus conciertos, sus obras de teatro y su apoyo en redes sociales. Juntos, venceremos. Hola. ¿Qué tal las clases? Ni tan mal. Bueno, mejor de todo es poder ir en pijama. ¿En pijama? Es que soy más desgraciada. ¿Por? Mi madre, tienes que estar suficiente para clase. Hay que vestirse y recomendar quedarse en pijama haciéndome la cabaña. Bla, 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 bla. Ah, pues ya no, yo en pijama tan tranquilita. Mi nudo morro. Oye, ¿has visto un nuevo de TikTok? Lo grabaré, después a ver qué tal me sale. No, 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 qué va, que voy a ver yo eso. No entiendo qué le veis de interesante esa aplicación. Son bailecitos cutres y chicos creyéndose súper mega guapos poniéndoles caras sexys a sus teléfonos. En serio, no sé cómo os puede gustar. Bájetela y ya verás cómo cambias de opinión. Que no, que no, que ya no me he estado esa mierda a ver si me entra un virus o algo. Sí, sí. Mira, si es súper fácil. ¡Pim! ¡Pum, pum, pum, pum! Y ya está. ¡Ah! ¡Eti, te puedo volar! Eh, adiós, bájate de ti. Adiós, 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 te quiero, adiós. ¡Mamá, ¡adora! No, que no me ayude nadie, ¿eh? Para qué. ¡Ay! Siempre me lo puedo ver esto. ¿Sí? Positivo. Que la van a ingresar. Pero como no nos habéis avisado antes. Si tenías síntomas, si le he dicho la verdad porque sabía que tenías síntomas. Vale, iríamos al hospital. Que me da igual la parte en la que estemos, que es mi madre. Me importa bien poco que sea contagio seguro. Pero vamos a ver, ya no espero que es la empatía, porque es que os falta por todos lados, ¿eh? Es que las personas mayores son las de marisco y no tenéis ningún cuidado. Vale, tranquila, ya hablaré yo con quien tenga que hablar. Pero es que encima nos estamos viendo todos el cuidado que tenemos para que llegue usted y piense que los trabajadores no tienen que llevar mascarilla que van a asustar a sus pacientes. ¿Que quién me ha dicho eso? Una trabajadora de su presidencia. Se os va a caer el pelo. ¡No me ha dejado el moral! Me ha vuelo a dar lo positivo. ¿Qué? Bueno, menudo agilipollez. Bueno, es que es súper fácil. a ver, voy a guardarlo. ¡Gracias! Bueno, me he quedado súper bien, voy a subirlo. A ver de nuevo las noticias. Espero que haya alguna buena. Madrid viene del cambio de fase. ¿Estamos locos? ¿Es un montón de casos aún? Yo no lo entiendo. ¿Eh? ¿Un joven es multado o podría comprar una cola? Pues normal, normal. Necesidades básicas, hombre. Ne-ce-si-ta-des-ba-si-cas. ¡Hala! Una buena multa, a ver si aprendes. Varias comunidades pasan de pase. Abren los bares. Yo no lo entiendo. Yo te juro que esto... no lo entiendo. ¿Somos tontos o algo? Que todavía hay que poner a verlo por todo el mundo. ¡Fren, nos morimos! ¡Nos morimos toditos! ¡Todos toditos! Unos jóvenes haciendo botellón. Yo no los utilizo más. Así no se puede. Nos extinguimos. Por lo bien que se está en casa, con tu gel, sin virus y sin idiotas con la mascarilla de barbilla. Definitivamente, nos extinguimos. No lo he dejado en comentarios. Hola, muchas gracias por todo el apoyo que me estáis dando. Estáis haciendo que mi cuarentena sea mucho más llevadera. Seguro que mis amigas están mirando este vídeo y se están riendo diciendo jaja, esta que nunca has ido a instalar TikTok, mira como está ahora. Pues sí, nunca digas nunca. Bueno, y como hemos llegado ya a las 5.000 visualizaciones, me gustaría llegar a las 10.000. Si este vídeo tiene 7.000 likes, voy a hacer el reto más botado en comentarios. Gracias. A ver si ha grabado bien. Voy a subirlo. ¡Mamá! Mis seguidores te reclaman. ¡Ven a grabar un vídeo conmigo para TikTok! ¡Ala, ala! ¿Pero qué de likes? Se están pasando con los retos. ¿Quién me mandaría a mí? ¡Mamá, venga! ¿Qué de likes? ¿Qué de likes? ¡Mamá, mosa, mamá! El gobierno de España amplía otros 15 días más el estado de alarma. ¡Mápico, tú quieres! Por favor, otra vez no. ¡Aquí llegó tu tiburón! Me duele la cabeza. ¿No me ayudas a limpiar? Yo limpio bastante. ¡Sentadilla! ¡Sentadilla! ¡Limpio! 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 ¡Sentadilla! 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 ¡Por favor, ahora sí! ¡Venga, no mueves el culo que con tanta patata y tanto sofá! ¿Dónde están tus ganas de los primeros días? ¿Me ibas a llevar una vida fin? ¿Tú no vas a estar callada y sentada sin hacer nada? ¡Mami, que tú quieres! ¡Que te calles de una vez! Parece que hay que estar sentada en mal el confinamiento. ¡Ah, con menejos! Vale, pues, pero esperadme, eh. ¡Mamá, voy a tirar la basura! ¡No! ¿Pero por qué no? ¡Asigua un poco el aire! ¡Nunca vas con la basura y ahora el niño va a dar todo un día! ¡Que no! ¡Se puede! ¡Pero mamá, por favor! ¡Que no hay punto! ¡Joder mamá, pero si no nos vamos a acercar! ¡Ah! ¿Y cuando llene la punta que la pagas tú? ¡Vamos con la basura! Vale. ¡Pues no! ¡No se puede! ¡Joder mamá, que quiero ver a Carlota! ¡Pero! ¡Pero! ¡Que estuvo su madre el otro día en el hospital! ¡Que si tiene el coronavirus, ¿qué? ¡Mamá, no la dejaron entrar! ¡Ah! ¡Es que me da miedo, hombre! ¡Vale! ¡Pero solo bajar y subir! ¡Y rapidito! ¡Y sin acercarse, si es posible! ¡Vale! ¡Que me da pena de Carlota! ¡La verdad! ¡La pobre chica! ¡Pero le das un abrazo de mi parte! ¡Vale! ¡Y animas por lo de la...! ¡No! ¡No! ¡Abrazo no! ¡No, no! ¡A la distancia y todo! ¡No os acerquéis! ¡Rapidito bajar y subir! ¡Vale! 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 ¡Ah! ¡Toma! ¡Y ya que vas, bajar el recipiente! ¡A ver si hacemos algo! ¡Y no os acerquéis! ¡Que vale! ¡Carlota! ¿Dónde estás? Te habíamos quedado hace un rato. ¿Te has hecho que mi madre me ha dicho subir y bajar? ¿Cómo que no vienes? ¿Pero cómo que tu madre te ha dicho que no? ¡Tía! ¡Pero convéncela! ¡Vale! ¡Que estoy aquí! ¡Yo que sé! ¡Algo! ¡Vale! ¡Mierda! 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 ¡Venga! ¡Hasta luego! Madrid pasa de fase. Sigan tomando precauciones y cumplan con las medidas de seguridad. ¡A ver si está viendo mi atención en las noticias! Te voy a contar más. Madrid pasa de fase, yujuuu, caminad en tu horario pero podré ir a tomar algo cuando quieras, no lo entiendo. O sea, ¿puedo ir a decir que voy a tomar algo y pasar todo lo que me dé la gana? Resumen, haced lo que queráis con más caída y distancia, pero para tomar algo puede estar 10 de la misma mesa, y claro, sin mascarilla, va a estar tomando algo. No lo comprendo. Mira, esa terraza hasta arriba, el paseo de la plena hasta arriba, sí, la perspectiva de la foto y todo lo que tú quieras, pero que la gente se toma la medida como le da la gana. Síndrome de la cabaña, miedo a lo que pueda pasar cuando salga de casa. Pues hombre, claro, ¿cómo me da miedo viendo lo que hay? Afecta a personas mayores en hipocondriacos en hipocondriacos. ¿Hipocondriacos? Yo tengo miedo de lo que puede pasar y no soy nada hipocondriaco. O sea, no veo más. Uh. Mira, mejor friego y me doy una ducha. Fuera de las luces. ¿Sí? Vale, gracias. ¡Carlota! ¡La abuela la ve negativo! Este aplauso para todos esos sanitarias que han estado trabajando incansablemente por nosotros. Este aplauso va para los demás trabajadores en supermercados y farmacias que, aun estando dispuestos, lo han dado todo para que a nosotros no nos faltase de nada. Este aplauso va para todos los que lo han pasado mal durante el confinamiento pero han salido adelante. ¡Aplausos! Este aplauso va para todos los que, poco a poco, han superado sus miedos ante el virus y han sido una medida de seguridad y han hecho este mundo un mundo mejor. ¡Aplausos! Este aplauso va para todos aquellos que han armado su nombre y a lo precioso, ayudado a voluntaria cuando más se ha necesitado. ¡Aplausos! Este aplauso va para todos los artistas, actores y cantantes que han amenizado nuestras mejores y peores tardes del confinamiento. ¡Aplausos! Y este aplauso va para todos los que, desgraciadamente, no han podido superar el virus. ¡Aplausos! ¡Vencimos! ¡Vencemos! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Juntos! Aplausos! Gracias por ver el video.